Buongiorno, da Pablo, el giorno de hoy. Vamos a hacer un entrenamiento de pesas, cuando hablo italiano, español o una hostia. Erika, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Pero usted está en forma, ¿no? Le recuerdo, ella era una vecina mía, cuando yo estaba acá de casa, la atlética. Ahora se ha diventado muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, importante, vamos a iniciar con un poquito de movilidad articular, importante. Primero de iniciar, hay que hacer un poquito de movilidad y comer algo. ¿Comiste algo antes de iniciar? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer un poquito de movilidad articular. Ay, 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 pura pierna hoy, ¿no? Oiga, esta subida me mató, me reventó. Cambio. Con la subida calentada. Eh, santísimo, ¿eh? Mucho, mucho, mucho cambio. Vamos a cambiar este movimiento, así la patadita y... ¡Pah! Yo pensé que hoy iba a llover. No, y usted estaba lloviendo hoy. Sí. Ah, qué. Pero menos malo, hoy estamos bendecidos. Nada de lluvia. Cambio abajo, 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 abajo. Oiga, esta Erika entrenada, ¿no? Fuerte, esta fuerte, Erika, ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte. Me gusta, me gusta, me gusta que la gente se entrene del máximo. Un poquito de los brazos, los brazos. Vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar pierna, tres ejercicios de pierna y tres ejercicios de abdomen. Y ya está entrenada, Erika, fuerte, fuerte, ¿no? Un poquito, vamos a mover un poquito la cintura. Cambio, vamos a doblar un poquito. Salgo, tres veces más, una más. Vean, nosotros estamos ya calientes, ¿no? Ya subimos a subidas de esa montaña. Pero vamos a hacer 20 saltos del payaso, el jumping jack. Así escaldamos un poquito para calentar. En punta, ¿va? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto pesa esto, Erika? ¿Cuánto pesa? Ay, yo diría que pesa. Oiga, pero está pesante, está pesante, tosto, tosto. 15, 15. 15, 15, pero la mía pesa como el doble, ¿no? Ah, ja, ja. Ok, vamos a iniciar hoy con nuestro primo. Nuestro primer ejercicio. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a hacer, vamos a hacer estaki, más conocido en español como peso muerto, ¿no? Sí. ¿Cuánto lo repetimos? 15, 20. Vamos a hacerlo 15 veces, 13 de 15. En cada serie hacemos una pausa de 30, aunque dos minutos, pero ustedes acá se hacen dos minutos, nosotros hacemos acá por cuestiones de tiempo, 30, 40 segundos. Perfecto. Importante, la postura, la postura. Vamos a abrir las piernas a lo ancho de los hombros, lentamente, vamos a bajar, bajar el glúteo, el glúteo en dietro, pecho adelante. Vamos a coger la barba, larga, 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 salgo. Ahora, lentamente, lentamente, sin doblar rodillas. Uno, metro el glúteo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno, se siente, ¿no? Tres. Dos. Tres. Cuatro. Tres, se me hace. Cinco. Última, 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 última. Ah, lento, lento, ok, perfecto, perfecto. Uy, pues, parés. Pero una pausa. Ah, Erika, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Bien, bien o bien mal? Bien, bien. Bien, bien, bien. Hoy un trabajo de piernas. Con esta subida y este ejercicio, mañana no se levanta ninguno de la cama. Tres, tí. Erika, ¿tú qué hiciste? Vamos a hacer los tres seguidos o vamos a cambiar? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Los tres seguidos de piernas. Sí. No, pero no, digo, con el stack y el peso muerto. ¿Lo hacemos derecho o le metemos en el segundo? El segundo ejercicio de... Vamos a hacer squat, 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 vamos a hacer squat, ok. Squat, peso, peso. Importante, que el ginoquio no supere la punta de los pies, va. Sentadilla profunda. Vamos a hacer doce, doce. Abre un poquito más las piernas. Abre más, abre lentamente. Ok, se va, se va, se va. Lento, lento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No importa, no importa. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más, cinco más, cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Tengo una pausa. Oiga, no pierdas. Ah, qué chévere. Todo se siente, ¿no? Ahora, hacemos la pausa. Vamos a hacer, ¿cuál chica? Fondo, ¿no? ¿Cuál chica es? Avanzada. Avanzada. Dos adelante y dos atrás. Dos atrás, dos adelante y dos atrás. Importante. Guardar, mirar el movimiento de la rodilla. Que la rodilla no sobrepase la punta de los pies. Porque si no, fatigamos el ejercicio y no sentimos bien el ejercicio. No, no. Oiga, yo me emociono con Ericka. Es fuerte. Atención con la rodilla. Perfecto. ¿Cómo te sientes, Ericka? Bien. Ok, perfecto. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos para el tercer ejercicio. Avanzada. Avanzada. Nosotros, Ericka, nosotros lo hacemos con izquierda. La gente lo hace con la derecha. Un poquito atrás. Vamos a arrancar con la izquierda. Adelante. Derecho, derecha. Uno. Ahora. Atrás, atrás. Con la misma, con la misma. Atrás, atrás. Atrás. Perfecto. Cambio de pierna. Adelante. Atrás. 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 Perfecto. ¿Cuántos hemos hecho? Hemos hecho cuatro. No importa, no importa. Atrás, atrás, atrás. Cinco. Cambio, cambio de pierna. Adelante. Veis. Atrás. Diece. Cambio de pierna. Ocho. Atrás. Nueve. Cambio de pierna. Diece. Once. Cambio de pierna. Doce. Atrás. Tres. Adelante. Catorce. Atrás. Cinco. Pausa. Ah. Uh. Uh. Ah. Les dejo el sudor. Hacemos una pausa. Ya hemos hecho la primera serie. Vamos para segunda serie. Pero ahora hacemos la pausa. Les recuerdo, en casa poderte tomar un poquito de agua. Nuestro asistente no nos portó a todas las hidrataciones. Después, después. Somos guerreros. Somos guerreros. Guerreros. Ay, Erika. Ya, no te quiero. No, no. No, no. Vamos a, por último, vamos a bajar el abdomen. Vamos a iniciar nuevamente la segunda serie. La segunda serie. Erika, hacerme cuenta. Erika, ¿tú qué haces en la vida? Sí, qué haces en la vida. Ropa deportiva. Ay, qué tal. Ciebre. Y es esta, ¿no? Sí. Ah. Ay, qué bonita, bonita, bonita. Me gusta, me gusta. Viva color. No me paga la publicidad. Me paga, me paga. Ay, bien. Ay, ay. Ok, vamos a iniciar nuestra segunda serie. Ok. Oye, con el peso, con el peso. No. Fue. Fue. Oiga, ahí está aquí. Yo me confundo. Lentamente. Postura, guarda. Pecho adelante. Lentamente, lentamente. Hiendo, hiendo. Salvo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Quien está el ejercicio. Quien está el ejercicio. Diez. ¿Cuánto era? Quince. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Un ejercicio de tonificación de nuestro grupo muscular. Lo más importante, la pierna. Aquí trabajamos. El esquiotibiale. El cuadricipite. Ante el glúteo mayor. Glúteo menor. ¿Se siente, no? Sí, sí. Claro que en el próximo video, terapia pesante. Este es un poquito moderado, ¿no? Ay, Erika, 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 Viva Color. Viva Color. Todo me gusta Viva Color. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y para hombres? Sí, caminando. ¿Cómo se llama? Viva Color. ¿Qué? Sí, no. Mi padre es el cabillo bajo vida. Viva, viva, viva. Viva Color. Perfecto. ¿Cuál sígué, Erika? Sí, centavilla. Centavilla, centavilla. Bueno, va. Tienso, va. Yo lo he modelado, porque tú los hay de frente, ¿no? Ok. ¿Cuántos eran? Dos, tres, cinco. Bueno, lentamente, va. Se va, se va. Uno, lento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nueve. Diecinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Último, me quedo, me quedo. Quisométrico, quisométrico. Uno. Dos. Tres. Perfecto. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Ninguno te regala nada. Ninguno, ninguno. No debes pagar el sacrificio, ¿no? Todo cuesta. Todo cuesta. Si se quiere llegar a la rosa, tenemos que pasar por las espinas. ¡Ah! ¡Ay, Erika, 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 Erika! ¿Qué más, Erika? ¿Qué me cuentas? Cuéntame algo, Erika. Te entrenas mucho, ¿no? Sí, sí. Todos los días. Todos los días, hay gas, súper atleta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Te sientes, ¿no? ¿Cuál sigue? ¿Avanzada? Dieciséis. Dieciséis, ok. Te veo, la segunda serie. No, no, nosotros iniciamos con la izquierda, ellos con la derecha. Va, se va, adelante, se va. Lento. Una, atrás, atrás. Dos. Cambio. Tres. Cuatro. Adelante. Cinco. Atrás. Se. Cambio. Fíjate, siento el ejercicio. Ocho. Cambio. Nueve. Dieciséis. Cambio de piernas. Uno. Dos. Adelante. Último, último, último. Perfecto, perfecto. Oiga, yo me emociono. Y me olvido. La cantidad. La cantidad. Se siente, Ericka, ¿no? Oiga, esa subida me reventó. La subida se morro me reventó. Es que la primera vez es muy duro, ¿no? Para todo el mundo. Uf. Todavía está, dos kilómetros. Dos kilómetros. Oiga, ya. Hablando, hablando, ya terminamos la segunda serie, ¿no? Ajá. La segunda serie. Vamos con la tercera. Tú descansa. Nosotros lo hacemos tres veces. Ustedes a casa, los van a cuatro voltas. Cuatro veces lo hacen a casa. Cuatro veces. Nosotros porque el tiempo no nos ayuda, hacemos tres veces. Pero tú a casa lo hacemos cuatro, cinco, seis. La gente me dice, Pablo, ¿estos ejercicios sirven? Yo qué cosa le respondo. Claro que sirve. Desde que tú le metas constancia, ganas, dedicaciones. Y sobre todo, una sana y correcta alimentación. Que duermas bien, ¿no? Es importante dormir bien, ¿no? Sí. El licor. Yo sé que solamente sé una sola vida. El licor se puede con moderación. De vez en cuando un vino, un vino rojo. Aunque una cerveza, ¿no? No, no, no. No, no, no. A comer sanamente. No, el vino. El vino es sangre. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ok, Erika. Último, último. Último, vamos, fuerza. Fundo, va. Abro grande lentamente. Brava, continua, continua. Uno, lento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ciento en el ejercicio. Siete, ocho, nueve. Diez, cinco más, uno, dos, cinco, dos, tres, cargo, cargo, hago una pausa, oiga, se siente el ejercicio, se siente, se siente, topo dispuesto, después de esto vamos a hacer abdominal y vamos a complementarles un ejercicio de abdomen, una pierna fuerte y tónica como Erika, yo debo trabajar todavía piernas, piernas de pollo seco, que rico, Erika vamos con el segundo ejercicio, este es tercero, centavilla, centavilla, no es cuate como se dice en Italia, vamos a abrir grande, 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 vamos a hacerlo, 12 veces pero más lento, ok, se va, se va, uno, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, vamos, uno en più, dos en più, dos en più, dos en più, uno, ah, vamos, vamos, última, 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 cuesta, espero que cierre, va, me sostengo, uno, dos, tres, perfecto, estamos civilizando este trabajo de pierna, ah, cual nos queda faltando, avanzada, avanzada, muy bien, Erika, Erika, va, reforma, Erika, no, una regaza fitness, no, 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 Erika, son ciertas personas que están iniciando y dicen, no, esa chica está muy fuerte, cómo nos va a matar, no todos tenemos nuestro ritmo, no, 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 no me asuste la gente, siempre, recuerden que siempre hay personas que están adelante de ti y muchas que están detrás, tenemos que motivar a las personas que están sentados en el mueble, a Claudio, a Marcela, a Patricia, a Freddy, a todos, ok, el último, no, dale, vamos a iniciar con izquierda, adelante, 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 lento, atrás, dos, adelante, tres, atrás, cuatro, adelante, cinco, seis, adelante, siete, ocho, nueve, diez, adelante, once, doce, trece, catorce, último, 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 diez, siete, perfecto, hemos trabajado ya pierna, hacemos una pausa y terminamos con abdominales, ok, continuamos con nuestro segundo ejercicio de, primero fue pierna, ahora terminamos con abdomen, vamos a iniciar con abdomen, nuestro primo ejercicio, la plana, 35 segundos, baja, puesta postura, baja, baja un poquito, eso es, ahora, cambio, vamos a cambiar, vamos a hacer la modifica, arriba, vamos a tocar, mano contraria, toca rodillas, uno, dos, abajo, 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 arriba, arriba, toco, uno, dos, abajo, cambio, arriba, toco, toco, abajo, de nuevo, 35 segundos, 10 segundos de descanso, de recupero, toca, toca, abajo, arriba, toca, ok, perfecto, 10 segundos de recupero, nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el puente, caminando, caminando, mira, lentamente, lentamente, baja hasta donde tú puedas, hasta donde tú puedas, llego, llego, torno, 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 arriba, cruza brazo, cruza brazo, cruza brazo, va, nuevamente, va, 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 ok, cruza, va, se va, va, se va, perfecto, nuestro próximo, vamos a sacar atrás, vamos a sacar afuera, la rodilla, ciez,уждate, chao, mil 2016, bazar, junta, junta, esa onda, ta, 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 tre, ERI, Sfuerza, tienes mía. Se siente, ¿no? Ahí, Erika, ¿se siente? Te masacaste. Te masacaste, Erika. ¿Cuál continúa? Plant, plant. Plancha normal, plancha normal. Quieta. Quieta. Fuerza, fuerza. Feina guerrera. Fuerza, fuerza. Perfecto. Ah. ¿Y entonces? Ahora sí. Es un entrenamiento de guerrero, ¿no? De guerrera. ¿Cuál sigue? Caminando. Se va, se va. Cruza brazos. Ah, tomo aire. Se va. Fuerza, fuerza. Fuerza. Oiga, sigue el matador este, ¿no? lo hago de frente al que yo también es culpa tuya, culpa tuya no? culpa sufre, 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 sufre sufre le falta una jereca ta, 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 ta oiga, complimentos, felicitaciones jereca te reventaste jereca, te reventaste plan, plan, plan normal, normal ahora, abro y cierro y hacia atrás fuerza que tomaste jereca? que tomaste joreca? que tomaste joreca? que tomaste? oiga, te he dormido el día caminata caminata se va espera continua, continua agua oiga, fuerte la chica fuerte, fuerte te espero, te espero, te espero ¡Uh! ¡El último cuerpo! Yo lo hago helado ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Gracias, Erika! ¡Erika, gracias! ¡Eres grande, grande, fuerte! ¡Fuerte, Erika! ¡No, yo te regalo nada! ¡Es uno, es uno! ¡Me debo complementar con Erika! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! Una de unas fuerzas que encuentro aquí a Colombia, a Medellín ¡Uh! ¡Uh! ¡Erika, me! ¡Me destrozaste! ¡Me acabaste con ese ejercicio! ¡Ay! ¡Qué es lo que pasa! ¡Eh! ¡Ah! ¡Te hará de gustar! Después de esto, debes hacer un poquito de stretch y estiramiento ¡Mira el comando! ¡Fuerza! ¡Ah! ¡Gracias, Erika, de verdad! ¡Gracias, gracias! Próximo entrenamiento, gracias De corazón, Pablo